El Vicealmirante Mario Iván Carratú Molina Mi amigo de muchos años puede explicarles, porque es un experto en el tema, la cuestión militar en Venezuela. Por cuestión militar queremos decir muchas cosas, su naturaleza y fines, pero también sobre todo, qué es lo que pasa con las Fuerzas Armadas confrontada a una situación de crisis institucional, de crisis nacional. Como bien saben, el almirante Carratú salió del país, estaba por unos días visitando a sus hijos y fue entonces mandado a apresar por el presidente Maduro. Iván Carratú, por cierto, no le va a dar el gusto al presidente espurio y ahora dictador y tirano, porque se convirtió en asesino de decenas de estudiantes, desatando la furia de estas bandas nazis llamados los colectivos que ajustician con tiros en la cabeza a jóvenes estudiantes en las calles. Mario Iván Carratú va a explicar las cuestiones fundamentales del tema militar. Sin más preámbulo, lo dejo con él. Y en cuanto a mi programa, síganme viendo en otros capítulos de este sentido común. El micrófono es suyo, almirante. Gracias Alberto. Muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia de Sentido Común. En esta oportunidad que me brindan para explicar un tema tan importante en estos momentos que vivimos en el país, en Venezuela, es el tema de la Fuerza Armada y su participación como brazo represivo y totalitario del gobierno de turno, que comenzó en 1998 y se ha prolongado por más de 15 años en la actividad fuera de la competencia profesional, constitucional y política de las Fuerzas Armadas, que son los tres pilares importantes que norman, regulan y orientan la actividad militar en Venezuela. Constitucionalmente, no corresponde la seguridad y defensa de la nación. Eso no se está haciendo. Políticamente, el militar no entra en política ni es parte del partido de gobierno. Eso está ocurriendo. Y aparte de ello, desde el punto de vista institucional, las Fuerzas Armadas han sido transformadas en el brazo represivo del gobierno totalitario, del anterior y de este gobernante. Llegamos 15 años utilizando a las Fuerzas Armadas bajo un esquema de represión, amedrentamiento, corrupción e involucramiento en toda la actividad pública que correspondía antiguamente al sector civil. Pues bien, no estoy defendiendo ni pretendo defender a las Fuerzas Armadas, solamente puntualizar lo que realmente debería ser la institución en cualquier gobierno, en un país que utilice el modelo democrático de gobierno. Bueno, pues bien, las Fuerzas Armadas fueron destruidas desde el primer momento que llegó el presidente Hugo Chávez al poder. Convirtió a los que respetamos la Constitución de 1961, los convirtió en traidores y a los que se rebelaron en armas en 1992, bien sea el 3 de febrero y el 27 de noviembre, los convirtió en héroes. Entonces, previamente de ello, un presidente democrático perdonó, liberó del delito militar de rebelión en democracia y los incorporó a las Fuerzas Armadas. Ese fue otro machetazo que le dieron a la institución militar previamente al asumir el poder del presidente de la República. Posteriormente, convirtió a todos los militares y a todos los venezolanos sin identidad. Cambió la bandera, el pabellón, perdón, cambió el himno nacional, los valores internos de la institución, dependencia del ejército, que antiguamente no lo era, arrinconó o apartó a la Armada y a la Fuerza Aérea, convirtió a los técnicos de las Fuerzas Armadas en oficiales técnicos. Ahora no hay jerarquía, no hay autoridad, hay jerarquía, pero no hay autoridad entre el oficial profesional y el técnico que mantiene y opera importantes los equipos que tiene la Fuerza Armada venezolana. Todo ello conformó una partida de miembros bajo un esquema totalitario político ideologizado que yo diría que es un grupo mercenario. Cuando una institución actúa de esta manera sobre la sociedad, sobre los ciudadanos, contra los jóvenes, agrediéndolos a mansalvas, haciendo armas desde 1992 hacia el ciudadano, se convierte en una Fuerza Armada mercenaria a la orden de un dictador, en este caso Nicolás Maduro. Pues bien, ¿qué está ocurriendo en este momento? La sociedad demanda que las Fuerzas Armadas dejen de agredir y reprimir a los ciudadanos. Que se dediquen a la actividad natural para la cual existe, que es la defensa y la seguridad del Estado, de la Nación, perdón. Que participen en lo que pueden hacer para el desarrollo nacional y que no se metan en política ni en la actividad pública. Eso está ocurriendo. Pero más grave todavía es la acción agresiva, brutal, de genocidio prácticamente sobre jóvenes que están protestando por un presente mejor y por un futuro claro y sin ningún tipo de limitaciones. Estudiantes universitarios. Ya la universidad no constituye un hecho importante para el joven venezolano. Porque tiene que ser marxista, tiene que defender este tipo de ideología, tiene que apoyar las decisiones locas y abusivas del gobierno para poder tener una opción de trabajo o una opción de graduarse tranquilamente y trabajar para su desarrollo profesional y crear familia y construir la parte de la Nación. En estos momentos la estructura militar está también mal dirigida. Y no digo mal dirigida por hablar más de los generales almirantes, ni mucho menos. Porque en la época que yo fui almirante, éramos 22 almirantes y éramos muchos. En este momento sobrepasan los 150, 160 almirantes, más de 300 generales del ejército, 280, 300 generales de la Fuerza Armada de Cooperación, lo que llaman ahora la Fuerza de la Guardia Nacional Bolivariana, y la Fuerza Aérea, que era el establecimiento militar más pequeño por su condición de pilotos de combate, etc., etc., llegan a los 100 generales. Una estructura militar, una estructura gerencial, una estructura de mando castrense, no puede funcionar bajo este esquema de jefes, que son más que todo caciques, o temerosos del poder político que no los va a ascender o no los va a aceptar o los va a apartar porque no son propicios para este tipo de ideario político. En este escenario que estamos viendo actualmente en Venezuela, ocurre que la institución militar está siendo involucrada por el gobierno en situaciones de golpe militar para tratar de derrocarlo. Nada más equivocado y erróneo. Si ellos tienen un buen sistema de inteligencia y conocen realmente el establecimiento militar, como dicen conocer, deben saber claramente que no hay capacidad en las Fuerzas Armadas venezolanas actuales para una movilización militar calificada como golpe militar o cuartelazo militar. Lo único que le queda a las Fuerzas Armadas en este escenario es desconocer, vía Constitución o en respeto a la Constitución, todo lo que sean las órdenes abusivas, represivas y de arbitrariedad que el gobierno o el escenario cubano o las personas que están dirigiendo la Fuerza Armada, el Ministerio de la Defensa, extranjeras, perdiendo la soberanía nacional, puedan inducir y puedan ordenarles para actuar. En esa situación, el ciudadano tiene que entender que las Fuerzas Armadas no van a ser enemigos, ni son enemigos de la sociedad venezolana, ni del pueblo, como está ocurriendo actualmente. Tengo información de que la mayoría de los oficiales, o un gran número de oficiales subalternos medios, e inclusive con el grado de coroneles, no están dispuestos a aceptar este tipo de órdenes y poco a poco se va degastando la poca autoridad que tiene el gobierno venezolano sobre la Fuerza Armada, donde ya la parte política está copada, la parte constitucional no soporta más y la parte profesional está prácticamente en la basura de la institución militar en Venezuela. Amigos, le doy las gracias por haber escuchado esta primera parte del abordaje de los militares en Venezuela y gracias Alberto por haberme invitado. Espero que en una nueva oportunidad podamos seguir conversando sobre la Fuerza Armada actualmente en Venezuela y lo que pueda ocurrir en detalles de seguir actuando contraria a la constitución y violando los principios ciudadanos y los derechos de los venezolanos. Buenas tardes.